Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy tendremos a conocer que quien hizo noticia también fue la ex primera dama Nadine Heredia, quien es pues esposa del ex presidente Ollantumala al haber pedido permiso al Poder Judicial para que pueda viajar a Colombia. El motivo es su salud, pero ella tendrá que cumplir ciertas condiciones que el Poder Judicial se las impuso. ... para viajar a Colombia por razones de salud. De acuerdo a la resolución del sexto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional, Heredia Alarcón también deberá brindar su geolocalización cada día a un número vinculado al juzgado el 30 de junio, así como el 1 y 2 de julio. A su retorno tendrá que presentar un informe por escrito sobre sus actividades en Colombia. Como se recuerda, la fiscalía se había opuesto a la solicitud de la esposa del ex presidente Ollantumala. A quien afronta un proceso por el presunto delito de organización criminal, en el caso gasoducto surperuano, vinculado a la empresa brasileña Odebrecht. Declararon fundada el pedido de autorización de salida del país planteada por Nadine Heredia Alarcón y su defensa técnica. A mí me han citado a partir, verbalmente, no me han citado a partir de las 7 de la mañana. No sé en qué consiste el procedimiento. Si usted me dice que tengo que conectarme en horario de oficina, no sé si estaré disponible. Conectarse a una señora, enviar su geobicación, eso lo hace en dos segundos. Y además, en la citación que le han hecho saber, dice media hora antes, 30 minutos antes de presentarse. De tal modo que... La localización sí es posible. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? ¿La señora Nadine Heredia está malita de salud o es una estrategia política para salir del país para hacer contactos en Colombia? Dejanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos like y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Será, hasta la próxima, Tupananchis Cama.